¡Suscríbete al canal! Ya saben que yo necesito terapia igual que ustedes, entonces, porque estamos mal y nos gustan los villanos, nos gustan los demonios de Kim Exunova, ya iba, pero es que ¿por qué los hacen tan guapos? Pues, bueno, si no saben, spoiler. Este es un demonio que es uno de los clones de la cuarta luna superior que apareció, acaba de aparecer en el tercer episodio de Kim Exunova, ya iba en la villa de los herreros. Entonces, pues como está bien sabroso y a mí me gustan los villanos, dijimos ¿por qué no? Vamos a hacer el canon de este güey. Y todavía quedan otros tres clones más. Interesante. Eres una chica la cual creció en la villa de los herreros. Una noche uno de los herreros te encontró en el pequeño bosque que estaba, ya que tus padres habían sido devorados por un demonio que andaba en la zona. Ellos te criaron. Todos los de ahí eran tus amigos, tu familia y vivías muy contenta. Un día te tocó ir por un chico, el cual le habían dado permiso de ir a la villa. Ese chico se llamaba Tanjiro y traía a su hermana Nezuko, una chica mitad demonio y humana. La verdad, adorabas estar con Nezuko. Algunas semanas después, mientras venías de las aguas termales, miraste mucha conmoción. Te distes cuenta que habían sido atacados por demonios, o eso es lo que decían. Trataste de ayudar a todos los que podían, aunque no eras ni un pilar, ni mucho menos. Sabías luchar, tenías que proteger a tu familia. Mientras ibas por el bosque buscando a alguien que pudiera necesitar tu ayuda, comenzaste a sentir algunos pasos. Cuando das la vuelta, miras a un demonio que tenía dos cuernos. Parecía muy joven y tenía una risa. Pero mira, ¿quién tenemos aquí? Decides comenzar a hacerte hacia atrás. Vamos, solo quiero jugar. Alíjate ahora. Empuñas la pequeña arma que llevabas contigo. Oh, vamos, solo quiero divertirme. ¿No quieres hacer lo mismo? Saca su lengua mirando que tiene algo grabado en ella. Cuando se acerca aún más, dice la palabra placer. Vamos, pequeña. Tu olor me encanta, ¿sabes? Te levantas y comienzas a correr. Tratas de buscar ayuda. Con lo que me encanta que mi comida tenga gallas. Buscabas alguna forma de poder perderlo. Cuando miras hacia atrás pensando en que ya lo habías perdido, el demonio aparece enfrente de ti. Tu mismo instinto hace que termines por rasguñarlo con el arma. Miras cómo saca su lengua y limpia la sangre. El demonio te toma, te da la vuelta. A pesar de mirarse como un chico, es bastante fuerte. Sabes, te comeré de diferentes formas. Termina por reírse. Al final no sabes muy bien qué pasó y terminaste por todo ponerse oscuro. Cuando despiertas, escuchas voces. Abres los ojos de golpe y estás en un futón en una habitación bastante rara. Enfrente de ti miras a tres demonios. Uno el que te tomó. Otro con un tridente. Y otro que tiene alas. Miren, la chica despertó. Uno de los demonios se acerca a ti. Esto está mal. Ella no debería estar aquí. Yo, ¿dónde estoy? Estás en la fortaleza del amo. Y tú y yo nos vamos a divertir mucho. Con eso los otros dos demonios se van. Sabes, cuando te olí, fue como algo más fuerte que yo. ¿Oler? ¿Por qué no me matas ya? No, no. Eso no lo haré. Lo que quiero solo es convertirte en demonio para que te quedes conmigo. Sé que eres tan hermosa como demonio como lo eres ahora de humano. No, por favor, alíjate. El chico te acorrala contra la pared. Soy caracú. Así puedes llamarme hermosa chica. Vuelve a sacar su lengua mientras sonríe con algo de picardía. Tú y yo nos vamos a divertir mucho. Toma tu cara y te besa metiendo su lengua en tu boca. Tu pesadilla empezaba con este demonio, el cual estaba obsesionado contigo. Ya no tendrías escapatoria de caracú. Era un demonio bastante despreocupado, sádico y arrogante. Sabías que debías despedirte de todo lo que conocías, ya que este demonio no te iba a dejar ir. Vamos a comenzar con los saludos del video. Ya sabes que si tú quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario muy bonito en este video. Y vas a tener un saludito. Así que comencemos. Saludos para Julio César Miranda. Dios, entra a YouTube y vi el headcanon y grite como loca. Me emocioné, lo amé. Muchísimas gracias, chicos. Saludos para LNI. Al fin, uno del hermoso de Inui. Gracias por el video, Hanabi. Muy bonito, por cierto. Ustedes son bien bonitos. Saludos para Amelia Humana... Humani... Ah, pasa. Es perfecto. Ustedes son perfectos. Saludos para Juliana Chaver... Chaverra. Chaverra. Ay, no sé pronunciar su apellido. Me alegro que ya estés alevida. Me gustó el video. Ay, pero no saben a qué costo. Me tuve que poner cuatro inyecciones. Ay, no, qué triste. Saludos para Mikey San. Ah, sí. Amé este headcanon. Te amo, Hanabi. Yo los amo a todos ustedes. Ya saben. Obviamente quiero agradecer muy especialmente a mis hermosísimos miembros del canal. La verdad es que muchísimas gracias, chicos. Ya saben que las membresías están activas en el canal. Simplemente le dan ahí en el botón que dice unirse y ahí pueden checar las membresías. Muchísimas gracias, chicos, por comprar las membresías. Los quiero, los amo, los adoro. Besitos. Aquí te dejo otro video que tal vez te pueda gustar. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para mucho más contenido. Bye.